Hoy día vamos a tratar un mensaje, un mensaje de la Palabra de Dios. Yo creo que ya la sabemos, todo el mundo lo sabe, que la iglesia es comparada como una hospital. Pues los que acuden es como los pacientes, y el que está puesto aquí, aquí en el altar, es como el pasante, como dijera yo, el enfermero. Así lo compara la Biblia. Pero el doctor, bueno también el que está aquí puede ser el doctor, y el que da recetas. Pero el doctor de los doctores, el jefe del hospital, se llama Dios. Así está comparada la Biblia. ¿A qué? ¿Por qué estoy refiriendo esta cita? ¿Por qué estoy haciendo este mensaje? Por las burlas, por las críticas, seguimos hablando de esto. Por las burlas, por las críticas. Aquel o aquella que burla, bueno, pero está asistiendo en el tembro también. Entonces pasa lo mismo, enfermo ellos, enfermo nosotros. A eso vamos, la palabra de Dios. Muy bien. ¿Va, me gusta chandictica que el dan alí, ¿vale? Tembloé, jajetzko lakuchajunuk hospital. Así mucho se dijo, todas las chais cosas más necachwaldik, eh. Hasbí pacientes, es mala su turno. El predicador, el pasante, o sea, como enfermero, o el doctor. el doctor de los doctores y yo te vengo entonces al hospital que has to be Dios por eso hermanos yo te trajo el mensaje yo te voy a bailar yo te voy a bailar pero yo te voy a bailar 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 entonces ja el mensaje el día de hoy va a que el de Gabil palabra de Dios va a que el de Gabil palabra de Dios primero Isaías 55 1 ya de memoria la tenemos ya de memoria lo tenemos Isaías 65 1 a todos los sedientos y Tashlik mi hermano a todos los sedientos venid a las aguas a los que no tienen dinero venid comprar y comer venid comprar sin dinero sin precio vino y leche hermanos la palabra de Dios todos aquellos todos aquellos sedientos todos aquellos hambrientos todos aquellos que la necesitan por eso acudimos en algún templo porque algo es para nosotros no sé si así lo así lo ven ustedes no es igual allá en la casa que pasemos la tarde o el día allá en la casa que asistir en algún culto David entonces no sé cómo lo ven ustedes pero yo lo veo así cómo se sentiría usted pasar el día allá en la casa si no queda no queda no hay duda a mí a mí eso me pasa eso pasa a mí ¿por qué crees que mañana voy hasta allá en la reunión? ¿por qué crees? ¿por qué aquí en la casa? ¿no? me es algo me es algo hermanos allá chibate disfruto con los hermanos viajando conociendo templos lugares pastores escuchando prédicas por otros por labios de otros ministros algo voy a aprender algo poquito a mí me pasa eso algo poquito que sea algo de aquellos ministros también les salgo ellos y así y si tienen razón tienen razón encontramos algo no sé si les pasa así a ustedes cuando es el mismo predicador el mismo predicador un mes dos mes tres meses un año el mismo el mismo como que hace falta otro sabor no sé si así lo ven ustedes o a mí eso me pasa eso me pasa el predicador ya lo sé cómo es su tono de voz ya lo sé cómo habla ya lo sé qué mensajes usa como que otros predicadores cambia de sabor cambia de expresión por eso nosotros estamos presentes aquí ya lo dijimos es que estamos sedientos así en una sola palabra estamos hambrientos estamos sedientos por eso no dejemos de congregarnos como dice apóstol Pablo a los hebreos 10.25 ya de mente también lo sabemos ya de mente también lo sabemos hebreos 10.25 la carta al apóstol Pablo no dejando de congregarnos la congregación nunca puede decir no debemos pero a veces decimos no debemos decir me lo paso aquí es igual que yo abra la biblia es igual que haga oración en mi casa es igual que que cante yo en mi casa si posiblemente es igual pero en una sola palabra no es igual no es igual quedarse en casa por eso ya lo vimos hebreos 10.25 no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre costumbre de que asistiendo al culto si pero por eso las malas interpretaciones eso es costumbre quiere decir tradición no 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 esto no es tradición esto es como algunos la tienen por costumbre quiere decir asistir al culto cuando hay pues el culto esto todavía mi hermano solamente los sábados pero posiblemente lo vamos a iniciar domingo miércoles viernes lo vamos a iniciar en el nombre de Dios de veras o sea vino alguien o no vino pero total que esté abierto el culto está abierto el templo la hospital no va a ser cada semana no todos los días cualquier hospital todos los días el doctor tenga paciente o que no tenga pero ahí está su pasante ahí está en la la entrada el secretario o secretario como le llaman toma nota así está la clínica hospital entonces aquellos que no tengan enfermedad iríamos a la hospital o a la clínica nosotros que no tenemos no estamos enfermos que dicen ustedes pues no que voy a hacer allá que voy a hacer si no estoy enfermo los sanos pues para que van al hospital por eso si alguien les dice eh mira que poquitas son déjalo es que no sabe aunque lo muchos que son también pero están en un hospital lo poquito que somos pero estamos en un hospital lo mucho que son están en un hospital de todos modos muchos o pocos pero estamos en un hospital necesitamos de algo pues necesitamos este medicamento necesitamos medicamento bueno Mateo 9 912 ahí lo dice si el que está sano el que de verdad no está enfermo para que quiere hospital nadie se va al hospital solo por sentarse pasar el tiempo por allá nadie que va a hacer en la hospital diversión no es en el hospital diversión sería en el parque en un no sé algunas algunas grutas alguna playa eso sí ya no sería enfermo sería diversión pero la iglesia está comparado como un hospital 912 ¿quién la tiene? Amén claro los sanos los que no tengan enfermedad ¿para qué quieren médico? ¿para qué quieren hospital? no les va a servir nosotros nosotros hermanos estamos en el culto es que necesitamos algo por eso no debemos criticar no podemos decir ni una palabra de maldición no podemos decir aún las otras sectas aún las otras sectas no debemos hablar mal a las otras sectas cualquiera secta que sea nunca podríamos soltar malas palabras hacia ellos porque ellos también muchos inocentes están por allí entonces no sólo ellos de las sectas también también los costumbres tradicionales tradiciones que van a pensar que adivinan o que dicen ustedes los 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 que adoran a ídolos ponle así los que adoran a ídolos o las tradiciones harían a propósito sabiendo que no es dios lo adorarían en vano lo que están haciendo ellos no es que tan convencidos si tan convencidos si se das cuenta ya dios dicen también aunque es un palo dios le dice a un yeso porque porque es un inocente ya tienen fe claro así es claro yo lo comparo mucho con los niños hay muchos niños adoptados porque de ahí creció lo recibieron bebé no sabe que no son sus no saben y que dice que dice el niño cuando ya tenga un año dos años cuando habla pues cuando tenga dos tres años que le diría a sus padres a sus padres bueno pues le dice papá mamá si nadie les cuenta no va a saber y sigue siendo sus padres así es los que viven allá en el mundo así es las tradiciones pero si también el evangelio va penetrando o alguien le transmite va entendiendo las cosas va a decir ajá si entendí esto no es un dios esto es un ídolo ahora si me voy a rimar a las cosas de dios como el niño si alguien le dice no es tu papá no es tu mamá estás adoptado tus padres verdaderos son ellos si por esta razón te regalo a tu mamá porque tuvo este problema o no sé que que problemas tuvieran pero te das cuenta el niño se da cuenta cuando alguien le pasa entonces ahora si le pasa quienes son sus verdaderos padres los niños así también nosotros nosotros presentes cristianos aquellos que todavía adoran a otro dios pero lo hacen inocentemente lo hacen inocentemente llegará el momento entonces si nosotros le transmitimos el evangelio van entendiendo que dice realmente la biblia los sanos no tienen necesidad de médico para qué para qué si estamos sanos porque diversión te doy diversión gruta eso es diversión pero ahí no te va a sanar ahí no sana por eso por eso vamos a crítica burla para entender tienes razón que me critique también estás enfermo ya somos dos enfermos ya somos dos ahora sí ahora sí ya se salvó pero lexico porque la biblia dice Juan nadie está libre de pecado Juan 8 Juan 8 nadie está libre de pecado todos tenemos todos tenemos de una o en otra forma todos tenemos pecados errores detalles diferente claro capítulo 8 capítulo 8 y el verso 7 y como insistieran en preguntarle se enderezó y dijo mira nada más la nota importante el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra sobre la mujer en una mujer era una mujer adúltera ¿qué hicieron en el 8 en el 9 ¿qué hicieron? ¿lanzaron las piedras o se avergonzaron? ¿te das cuenta? se avergonzaron porque todos tenemos errores ¿para qué vamos a criticar entonces? si nosotros también si no lo tenemos como lo tiene él pero tenemos otro pero todos la tenemos ¿eh? todos la tenemos no sabemos echar yaposh pero somos celosos o celosas no somos celosos pero pero nos nos el problema miren el tos todos 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 diferentes detalles pero todos nadie se puede lavar las manos nadie puede decir yo no tengo pecado porque porque si acuerdan hermanos el que dijo si acuerdan el que dijo uno señor señor yo no soy como los otros hombres adúlteros ladrones yo señor doy todos los diezmos que gano yo no tengo pecado ¿quién ve justificado este primero ¿quién cayó más en maldad el de que se sintió limpio el que se sintió pecador el que se sintió pecador ¿sí? ¿dónde está? a ver a ver ¿dónde está esa cita? ¿cómo el que se sintió limpio o el que se sintió pecador el que fue justificado delante de Dios el que se humilló el que se sintió pecador ¿sí? a ver Lucas dieciocho si no me equivoco ¿sí? es Lucas dieciocho claro Lucas dieciocho nueve ahí hay dos hombres ¿sí? dos porque dos tipos existen en el mundo eso quiso decir dos tipos existen en el mundo aún no se confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros comparó esta parábola dijo esta parábola ¿se entiende que es una parábola? una comparación porque Chile el mundo otros se sienten justos y otros menospreciados pues la van vil divin que le anse smelzan este este parábola que dijo dos hombres existe en el mundo existe dos tipos de personajes eso quiso decir dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro era republicano yo lo he hecho lo caliente la banca es que lo hago según pues entre comillas bueno ese tipo y el otro señor no 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 puedo llego en el templo pero tengo vicios llego en el templo cometo errores llego en el templo chico en el templo chico es lo bueno eso es lo bueno vas cometer errores pero vas reconocer en uno era fariseo y el otro era republicano 11 el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera mira cuando oraba consigo mismo quiere decir estaba expresando con el de como se siente eso es un gran error eso es un gran error mire no que te mire otro que te exprese otro otro ser humano es mejor que dijeran no pasito mi respeto para él es un hombre manso pero que te diga otro pero no podemos yo soy manso yo soy humilde ni que fuera yo jesucristo jesucristo pero esta expresión cuando el fariseo se expresa a sí mismo oraba consigo mismo de esta manera dios te doy gracias porque yo mira porque no soy como los otros hombres mira se está publicando el mismo no soy como los otros hombres ladrones injustos adulteros ni aun como este presente porque ahí andaba uno dice presente un publicano ni aun como este publicano está la sal de escucha esto que está la sal de escucha yan bin que ti o sea muy espacio humillar muy igual escucha yan bin que ti kah bal doce doce ayuno dos veces en la semana bueno aparte del adultero injustos ladrón adulteros y ladrones vamos tres cuatro ayuno dos veces en la semana y doy los diezmos de todo lo que gano cinco puntos las vas tocar su persona cinco puntos aquí dice doy todo cumplo todo señor chalvetica cual día más el publicano si el pecador estando de lejos no quería ni alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo dios tenga misericordia de mí soy pecador ahora ahí viene la mejor respuesta catorce no tienen versión que tenga color rojo si la tuvieran ahí se ve que mismo jesucristo tiene que hablar dice os digo a este descendió a su casa justificado antes que el otro entre esos dos el farise y el publicano quien fue justificado publicar quiere decir el publicano le subieron de puntos y el fariseo le bajaron aunque dijo yo no no soy como los otros pero dios dijo no mentiroso el que se sintió humillado por su prójimo el fariseo le subieron un punto más vale mucho mi hermano la humillación nunca podríamos decir yo yo no soy pecador no pues pero algún errorcito si se comete algún error que se comete siempre porque aquí los presentes que que faltaría mi hermano sin duda vamos investigando que pecado cometiste a ver vayamos expresando todos no quisimos decir pero si tenemos si no quisimos decir que hice ayer con mis hijos le grité le pegué con mi cónyuge le pedí bien mi comida o no le pedí bien le regañé no le regañé oye error muchos errores que tenemos en esta vida ahora por esa razón entonces proverbios 422 si nosotros si nosotros eh captamos bien las cosas de dios aceptamos bien las cosas de dios es como que te dieran un una receta ahora la receta ya lo tenemos aquí está la receta lo lo resta es vamos a consumir vamos a tomar si o no la receta ya está predica tras predicas hoy la palabra de dios porque de nada serviría si tu receta ya te lo recetaron si tus pastillas ya te lo dieron curaría el ser humano ya le dieron su pastilla o sus cápsulas y lo tiene allí guardado no lo toma tres veces al día bueno lo voy a tomar pero la receta dice este tres veces al día me lo voy a tomar uno en la semana y porque es muy amargo no lo toma bien su medicamento se curaría el enfermo que dicen ustedes después del de cada comida o antes de cada comida pero proverios 4 20 22 que dice quien la tiene amén 20 20 22 si dice hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón porque porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne claro la palabra de dios mi hermano no se equivoca dios no se equivoco porque la receta aquí está la biblia ya la tenemos en las manos oyendo la voz de dios las razones de dios consejos de dios entonces medicina mira medicina para tu cuerpo si tienes razón mira mujer no seas respondona por tu marido a tu marido no seas respondona dice la biblia y si lo cumple la mujer bueno pues si hay razón baja un poquito cuando llegas a ver no hay gastritis no hay colitis porque porque el colitis viene de guardar rencor sabían eso pero oyendo la voz de dios no hay no hay dios o no hay cosas que pasen llame la palabra de dios no hay llame la de dios no hay antitals papá no mil por qué porque ya no guarda rencor ya no guarda rencor así de fácil hombres igual maridos amada vuestras mujeres porque las mujeres son frágiles no les sueltas palabras se llora solo aunque no le pegas y si tiene razón las mujeres lloran solas aunque no sean golpeadas son muy frágiles la palabra de dios está clara mi hermano do jamal las mujeres también mujeres estén sujetos a vuestros maridos maridos amada vuestras mujeres y los niños niños obedezcan a sus padres y los padres padres amen a vuestros hijos bueno palabra de dios hay para todos siervos amen a sus amos amos respeten este tengan el lástima a sus siervos mira hasta lo más grande y hasta lo más chico todos tenemos la palabra de dios aquí está la receta el que la vive le va bien el que no también le va mal yo creo que está clara yo creo que está clara y aquí está todo es la medicina para nuestro cuerpo claro la medicina mi hermanos si usted se encuentre con dolor de cabeza es que usted es muy nervioso nerviosa de ahí viene el dolor de cabeza de ahí después del dolor de cabeza viene el insomnio no si saben que cosa es insomnio pero donde empezó por nervios pero donde empezó por los pleitos que hacemos no sé si han visto pero a mí sí he visto pero es es mucho ir posiblemente si es tanto ¿Cuántos años hacemos por nuestra maldad? No, 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 no. No, 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 no. Naúm 3.9 es aquel o aquella que solo lo tiene su receta y no le hace acaso, no lo toma conforme le indican. En otras palabras, el que no lo pone por obra las cosas de Dios. Así en una sola palabra. No lo pone por obra las cosas de Dios. 3.19 de Naúm, ¿sí? Naúm 3.19, ahí está la palabra de Dios. ¿Quién atiende? Naúm 3.19. Dice. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es impurable. Todos los que oigan tu fama o tiran las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Ajá, ahí está, sí, gracias. Ahí está. Para los soberbios, mi hermano, a los que no tuvieron oído. ¿Por qué cuisar la chacalne? Para que nos cure una medicina, tenemos que abrir la boquita. Tenemos que traer un vasito de agua, aunque un traguito de agua. La pastilla y el agua para que baje. Pero si no queremos nada, no queremos medicina, no queremos ni abrir la boquita, o sea, el oído, pues. No queremos abrir el oído. ¿Cómo se va a sanar el ser humano? No se va a poder. Dice que apenas salieron del templo, ¿sí? Y el hombre empieza a gritar a su mujer, mujer, apúrate, levanta la voz. Y la mujer dijo, hombre, le trato por su nombre, ¿no? No grites, recuerde, aquí apenas regresamos del templo, apenas fuimos al templo, ¿recuerda? No, aquí ya estamos en nuestra casa, templo es una cosa. Pero llegamos pues al templo, somos hermanos, no. Soy hermano en el templo, aquí en la casa soy no sé qué. Mira, ¿qué no sucede eso? ¿Qué? ¿No quiere tomar su medicamento? ¿No quiere tomar su medicamento? ¿No quiere tomar su medicamento? No hay medicina para tu quebradura. Ni herida es curable, ni tu herida es curable. No, tu herida es incurable. Pues claro, ¿cómo se va a curar? Porque no lo toma pues los medicamentos. Todos los que te oyen de ti va a tirar las manos sobre ti. ¿Por qué? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? O sea, lo sabe todo el mundo entero. El error que cometemos, la maldad que cometemos. Pero, si en el nombre de Dios tomamos la pastilla, si en el nombre de Dios, mi hermano, tiene solución a cualquier problema. Tiene solución a cualquier enfermedad. Tiene solución. Última cita, Lucas 4.23 No vayan a confiar. La Biblia dice, no confiemos en un hombre. No vayan a decir, el doctor ya no se enferma. El, el, ¿cómo se llama? El, el enfermero ya no se enferma. ¿Qué dicen ustedes? El enfermo, literal, allá en los hospitales, ¿no se enfermaría? Todos. ¿Y el doctor? ¿Como el famoso doctor Bonilla? Doctor Alcántara. Doctor, ¿cómo se llama este doctor? Bonilla, Alcántara. O sea, a ver cómo se llaman los otros. Los famosos. Le pregunta, ¿no se enfermarían ellos? Pues, sí. Somos seres humanos. ¿Y qué no tienen la medicina en su mano? Sí. Pero se enferman, son seres humanos. Ahora, ¿y el pastor? Comparado con un, eh, eh, doctor. O comparado con un, este, enfermero. ¿Se enfermaría también el pastor? ¿Qué dicen ustedes? Sí. No vayan a confiar. No puedan decir, ¿cómo esto está sucediendo? ¿Qué no es pastor, pues? Es ser humano. También se enferma. ¿Eh? También se enferma. Todos nos enfermamos. ¿Sí? Hoy da receta. Pero mañana también quiere un auxilio. De cómo que se le traten también. ¿Sí? Lucas 4.23. ¿Qué dice? Última cita. Que la tenga. Amén. Amén. Y les digo, sin duda me diréis este refrán. Médico. Cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído. Haber sido hechas en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Ajá. Mira. Médico le dicen él al predicador. Si se habla de un médico literal. Pues se enferma. Si se habla de un médico o enfermero espiritual. Que es el pastor, el anciano, el obrero, el diácono, el ministro. También se enferma. Por eso. Si por ahí han escuchado. Eh, mira el ministro. Sí, es ser humano. Puede tener detalles. El diácono. Sí, el diácono puede tener detalles porque es ser humano. Todos. No porque por eso nos critiquemos. Al contrario. Al contrario, mi hermano. ¿Cuánto de nosotros aquí presentes? ¿Cuánto hemos visitado al ministro nuestro? ¿Han visitado a sus ministros? ¿No hay alguna no diga al ministro? ¿Quién dice yo? ¿Oye a Patos Beyontona ministro? Ministro. ¿Talquelot? ¿Es que? Eh, ¿Talpatabonton? ¿Hunukmumechachibah? ¿Hunukmumechalumzah? ¿Has dado alguna palabra de consuelo a algún ministro suyo? Nada. A los diáconos, menos. A los obreros, ancianos, tampoco. Pero también ellos necesitan una palabra de consuelo. Necesitan también una ayuda. Pero a veces que no lo hacemos. Pero criticarse a veces lo hemos hecho. Yo sí, no niego. Yo sí he hablado mal a los ministros algunos. Yo quizás he hablado mal hacia los diáconos. Mira, tal diácono así cometió, tal obrero, tal ministro. Sí, entiendo por qué es un ser humano. Y aquí lo dijo. También los médicos se enferman. Sin duda, en otras palabras, también los pastores cometen errores. Es, mira, lo normal entonces en la vida. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y que Dios nos siga bendiciendo. Paz a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.